Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira, como todos sabemos, anda demasiado activa en sus redes sociales, casi que a diario se pone en contacto con sus seguidores, ya sea para darles a saber sobre sus últimos proyectos, promocionar alguna de sus canciones o hacerles una petición muy especial a sus más fieles seguidores. Cada vez son más las veces que Shakira sorprende a sus millones de fans con publicaciones de su día a día y de sus momentos más personales, una manera de agradecerles el siempre estar al pendiente de ella en las buenas y menos buenas. En esta ocasión la artista compartió dos fotografías en su perfil de Instagram, en donde se robó el show, la de Barranquilla se deja ver demasiado hermosa vistiendo en lo que parece un crop top rojo, su gran cabellera suelta, ondulada, rubia, un maquillaje muy sutil y sus labios con un tono muy parecido al color de su vestido. La publicación a los pocos minutos de haber sido publicada ya tiene miles de me gustas y miles de comentarios, donde elogian lo hermosa y lo impactante que se ve esta linda barranquillera. Mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.